Lunes 1 de abril, Día Internacional de la Broma. Sí, es en el resto del mundo el día equivalente al Día de los Inocentes de aquí en España. Se celebra el día 1 como extradición también en Italia, cosa que a mí me sorprendió cuando vine a España, que se celebrara, por así decirlo, el Día de las Bromas, el Día de los Inocentes, unos cuantos días después de Navidad, cuando, sin embargo, en el resto del mundo, hoy, día 1 de abril, es el Día Internacional de las Bromas. Sí, porque el gobierno se ha querido adelantar al Día Internacional de la Broma y nos ha gastado unas cuantas bromas a escondidas, aprovechando que estábamos de vacaciones y que, bueno, nuestro espíritu crítico, por así decirlo, y nuestra alerta estaba en mínimos. Sí, de hecho, ¿y si te dijera que hoy eres un poco menos libre que antes de iniciar la Semana Santa? ¿No te lo crees? ¿Crees que no? Es que entonces no sabes todas las medidas que ha impulsado el gobierno a lo largo de estos días, de la Semana Santa, estos días que acaban de pasar. De hecho, el vídeo de hoy está dedicado a demostrarte que los gobiernos suelen aprovechar cuando las personas están de vacaciones con emociones positivas en la familia para acelerar medidas liberticidas que reducen sus libertades o promover medidas que son impopulares. Lo hacen en silencio, con nocturnidad y alevosía. ¿Y quieres saber por qué lo hacen así? Sí, porque hay dos mecanismos psicológicos que están involucrados en este proceso, mecanismos psicológicos tuyos que los gobiernos para manipular suelen aprovechar. ¿Quieres saber cuáles son? Es más, ¿quieres saber cuáles son las tres medidas, tres medidas liberticidas que ha impulsado, que ha iniciado a impulsar el gobierno en estos días mientras tú estabas más o menos distraído o distraída? Pues entonces quédate conmigo porque además de aprender cosas sobre manipulación de masas, también vas a descubrir con qué el gobierno quiere ponerte la soga al cuello. Venga, vamos allá. Sí, así es. Los gobiernos suelen aprovechar dos mecanismos psicológicos que ocurren mientras nosotros estamos de vacaciones que les sirven para impulsar medidas impopulares y también promover todo tipo de ley que pueda mermar mínimamente tu libertad. Es lo que suelen hacer a lo largo de los años esos gobiernos que pretenden impulsar dictaduras encubiertas. Sí, dictaduras encubiertas. Bajo el nombre de democracia, hay muchos países que funcionan realmente como una dictadura. Rusia, Belorrusia, Venezuela. Sí, son esas dictaduras silenciosas que se van impulsando con los años porque tú creerás que las dictaduras son como eran antaños. Una persona llega al poder con las armas como quiso hacer Tejero, entra en el Congreso de los Diputados, pega dos disparos, toma el gobierno a través de las fuerzas armadas y se establece una dictadura. Pues no es así. Ni siquiera Hitler llegó a la dictadura de esa manera. No, Hitler llegó de manera democrática siendo elegido. Lo que pasa es que una vez elegidos, esos gobiernos inician a impulsar una serie de medidas con nocturnidad y alevosía para extender sus tentáculos en los recursos del Estado, en las instituciones estatales, con el fin de colonizarlas primero y después monopolizarlas. Lo hace a través de la desfenestración de altos cargos y la introducción de cargos que son afines al régimen, afines al poder muchas veces, a través del nepotismo. Habrás escuchado a lo largo de este fin de semana, si has estado pendiente de las noticias, que de hecho se han descubierto muchísimas medidas de nepotismo que está impulsando el gobierno actualmente. Es una forma de introducir al mando de instituciones que son afines del Estado, es decir, que beben del Estado, beben de prebendas y facilidades que le da el gobierno con el fin de tenerlas a su favor. Y poco a poco, con los años, llegan a tomar tantas instituciones que pueden hacerle incluso el juego favorable a la hora de impulsar mecanismos electorales. Pueden haber elecciones, sí, democráticas, como han sido en Rusia. Elecciones democráticas. Y Putin ha ganado con el 87%, ¿no? Pues algo parecido ha pasado en Bielorrusia, ¿no? Con el presidente Lukashenko, que se va perpetuando en los años con tasas de aceptación de más del 80%. Todos los países que suelen tener en sus elecciones grandes tasas de consensos por parte de los ganadores de esas elecciones, suelen impulsar, en el fondo, toda una serie de medidas liberticidas que hacen que esos gobiernos acaben siendo beneficiados por parte de todas las instituciones a la hora de ser reelegidos. Pero volvamos a España y analicemos cuáles son los dos mecanismos en los que hace palanca el gobierno, que está haciendo palanca ahora el gobierno de Pedro Sánchez, para impulsar precisamente mecanismos liberticidas, para reducir tu libertad, aprovechando en periodo vacacional. ¿Y cuáles son esos dos mecanismos psicológicos que operan en ti y que el gobierno está aprovechando? Uno es el mecanismo de atención. Sí, el mecanismo de atención. Porque tú cuando estás de vacaciones rompes tus rutinas y prestas tu atención a algo que te divierte, a algo que te lo hace pasar bien. Dejas de lado toda la rutina del día a día, incluso no ves telediarios, no te informas, no sé si comprarás o no el periódico, pero posiblemente el hecho de que viajes, que vaya a una segunda residencia, te obliga a lo mejor a no estar tan conectado con la televisión, a no estar viendo el telediario a la hora de la comida como haces habitualmente, por ejemplo, etcétera, etcétera. Tu disposición es otra. Tu disposición es aprovechar el tiempo libre que tengas en periodo vacacional en lugar de centrarte en aspectos rutinarios como puede ser ver un telediario o informarte. Hay alguna persona a la que le pasa todo lo contrario, que no se pueden informar a lo largo del día a día porque su actividad es muy ajetreada y que en vacaciones se informa más. Pero la mayoría, la gran mayoría, habitualmente, suele atender a este patrón. Son vacaciones, por tanto, ganas de pasárselo bien, distracción, ¿vale? Y por tanto, no prestas atención. Tu mecanismo de alerta hacia lo que hacen los gobiernos, hacia lo que sucede a tu alrededor, por así decirlo, se relaja. Y por tanto, el gobierno puede hacer pasar medidas a las que tú le vas a prestar muy poca atención o ninguna. Por tanto, este es el primer mecanismo. El segundo mecanismo que utilizan los gobiernos en este periodo son las emociones positivas. Sí, porque ya te he dicho que tienes interés y disposición a pasarlo bien. Estás con la familia, estás con los amigos, te estás tomando un cubata, te estás comiendo, te estás tomando un arroz a pie de playa, en fin, estás con esas ganas, con esas emociones positivas, cuando tenemos emociones positivas, ¿qué es lo que nos sucede? Nos sucede que queremos permanecer en ese estado y todo aquello que supone un elemento que puede hacernos cambiar esa disposición anímica, tendemos a rechazarlo o incluso dejarlo pasar rápido con el fin de que no altere ese estado emocional. Te habrá pasado, por ejemplo, que tus hijos, si tienes hijos, te hayan pedido algo más o menos comprometido en el momento en lo que estabas disfrutando con tus amigos, con los familiares, estabas entre risas y precisamente por estar entre risas tu espíritu crítico con el fin de valorar hasta qué punto aquello que te pedía tu hijo o tu hija podía ser permitido o no, al final optaste por dejarle ir, por dejarle hacer. ¿Por qué? Porque estabas en un entorno distendido, en un entorno favorable, en un entorno que estabas experimentando emociones positivas y cambiar tu atención y ponerla en modo crítico, en modo analítico cuando tú te lo estás pasando bien requiere un coste para el cerebro, un coste a nivel cognitivo, una energía que tu cerebro no está dispuesto a invertir, puede así decirlo. Estás en el medio de una descarga de dopamina, una descarga de neurotransmisores que generan mucha relajación en tu atención pero también mucha necesidad de que ese tiempo se alargue, por así decirlo, se perpetúe, se mantenga el mayor tiempo posible y todo aquello que pueda suponer una interrupción de ese tiempo o bien lo rechazas o bien lo dejas pasar. Solemos ser mucho más permisivos cuando estamos disfrutando de algo puesto que estamos disfrutando y entonces nuestro disfrute, nuestras emociones positivas hacen que se contagien a nuestro alrededor y que seamos más permisivos también con las personas a nuestro alrededor. El gobierno trata de explotar precisamente ese mecanismo haciendo qué? Precisamente colando medidas que pueden ser controvertidas, medidas que pueden ser polémicas sabiendo que de alguna manera tu espíritu crítico está adormilado debido a esa descarga de dopamina que invade tu cuerpo y al hecho de que estás de vacaciones el cambio de rutina que además suaviza, por así decirlo, tus mecanismos de alerta y por tanto hacen que no estés tan pendiente de aquello que va sucediendo. Esto es como los gobiernos, el gobierno de España está explotando esto y tú me dirás Roberto pero qué es lo que ha pasado para que realmente pueda demostrarme que esto está ocurriendo. Pero como estoy viendo que este vídeo podría alargarse y superar incluso la media hora ¿sabes lo que vamos a hacer? Lo vamos a cortar aquí. En este vídeo básicamente te quedas con esos dos mecanismos en los que el gobierno hace palanca para impulsar sus agendas liberticidas y medidas controvertidas. Y en el siguiente vídeo lo que te voy a hablar es precisamente cuáles han sido esas tres medidas que han sido muy controvertidas y que merman tu libertad. La verdad que debes de verlo para alertarte de todas las consecuencias que puede tener en tu día a día no tanto de manera inmediata pero sí en un futuro que pueden ser muchas y no debes de descuidar estos elementos. Si se te han pasado por alto a lo largo de estos días y no te has informado de ellos te invito a que tomes conciencia y que bueno a partir de ahí actúes de la medida en la que consideres conveniente con esto. Pero con esto es todo si te ha gustado el vídeo te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito o suscrita al canal entonces apúntate suscríbete porque seguiremos utilizando la psicología para entender por qué los gobiernos nos manipulan y qué es lo que hacen para conseguirlo que cada vez esas estrategias son más sutiles son más refinadas y hay que saberlas detectar para ponerle remedio al menos prevenir los efectos colaterales. Con esto es todo un beso y nos vemos en el próximo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!